Por su parte, los alcaldes distritales de la provincia rechazaron el crimen de su colega de Zamanco y pidieron que el gobierno central declare en emergencia a la región. Los alcaldes de Nepeña y Jimbe también son víctimas de amenazas. Llegaron a Zamanco para expresar sus condolencias a la familia de su victimado colega Francisco Arisa. El alcalde provincial Julio Cortés y sus pares distritales mostraron su preocupación por el incremento de la violencia y por los crímenes no resueltos en la provincia. Que se esclarezca totalmente eso porque ya son una serie de crímenes contra autoridades y también contra población que no se esclarecen, acá no se esclarece nada. Solicitaron la presencia del ministro del Interior Luis Pérez Guadalupe en la zona y demandaron que la región sea declarada en emergencia. Tiene que venir ahora para que esto no siga repitiéndose, que venga a investigar ipsofacto inmediatamente porque aquí se tiene que esclarecer sí o sí para que no haya más sufrimiento ni sangre en Ancash. El riesgo ahora se centra en los alcaldes de Nepeña y Jimbe, quienes también denunciaron ser víctimas de amenazas por parte de delincuentes y les exigen fuertes sumas de dinero. Bueno, según las informaciones de los números telefónicos eran de piedras gordas. La verdad que desconozco, me parece que son profesionales de la extorsión que viven, que quieren aplicar el terror en la provincia, en Ancash, para que ellos triunfen. Como dice el alcalde Valentín, mientras ellos quizás están festejando entre borracheras y drogas, nosotros estamos preocupados trabajando y llorando la muerte de un amigo, un alcalde. Ambas autoridades se encuentran sin protección policial y temen correr la misma suerte del alcalde Samanquino.